Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado Carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional Marca Páginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los Marca Páginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo Marca Páginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos Marca Páginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero El dispositivo Manos Libres, también conocido como Atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medioambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC. BUC situation contra el cual se ap desenja.